Les saludo con la paz del Señor, amada iglesia, Cristo Jesús, nuestro Señor. Les invito a cada uno de los viajes a que juntos alabemos y le digamos el Santo nombre del Señor. Amén. 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 Por su amor yo reivindiré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Por su amor yo reivindiré Por su amor yo reivindiré De su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Te seguiré Señor Te seguiré a ti con mi alma en tu corazón Gracias Padre Santo Te necesitamos Necesitamos de mi Señor Donde los hombres están prohibidos en mi nombre Allí estaré yo, dice el Señor Te necesitamos Señor De tu presencia Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón solito Que se ha de beber de ti Cuando tu monja me siente llorar Toda la tierra viene Que ahora resucita Suerte y descanse Por tu poder Tenemos que ti Tenemos que ti Te namos repito Espíritu Santo De tu corazón Te namos de mi Señor Especí la cosa por ti VEN 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 Espíritu Santo VEN 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 Espíritu Santo Ven, 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 llena este lugar, oh Señor, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, 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 ven Escribamos por ti Ven, ven, ven Es que no puedo vivir sin tu presencia Es así, no señor Quiero, quiero, quiero Ven, oh señor Cuando el Espíritu Santo me pones sobre mí Algo dentro de ti se mueve Poder Ven, señor, te necesitamos Necesitamos de tu presencia Satura no señor Oh, necesitamos de ti, señor Oh, necesitamos de ti Oh, necesitamos de ti, señor Oh, necesitamos de ti, señor ¡Oh, Señor! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sino Santo! ¡Ven! 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 ¡Sino Santo! ¡Ven! 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 ¡Tienes este lugar! ¡Oh, oh, oh, oh! Se estoy llamando, cada vida se amando Se estoy desatratando en el corazón Se estoy levantando Se estoy llenando ¡Oh, Padre Santo! ¡Necesitamos de ti! ¡Oh, oh, 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 oh! Estas palabras y maravillosas En tu presencia Ya estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón Siento Yo estoy llenando Yo estoy llenando Ven 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 Gracias, Señor Por tu presencia Levanta tus manos Allí donde quiera que tú estés Siente la presencia del Señor ¡Aleluya! Chérate Envuelme a tener Tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, Señor Necesitamos de ti como el aire que nos tiramos hoy ¡Aleluya! Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón ¡Aleluya! 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 Yo lo amaré Yo lo amaré Mi osnano tu espíritu Y así adoraré a Dios de mi amor Espíritu, Espíritu, me siempre lo ofendo Como en mi dedo a ser Y así adoraré a Dios de mi amor Espíritu, Espíritu, me siempre lo ofendo Oh, en mi dedo a ser Y lléname, lléname a Dios de mi amor Oh, Santo, que necesitamos Señor Porque tu palabra dice que sin santidad la primerá al Señor Oh, en mi dedo a ser Y así adoraré a Dios de mi vida ¿Quién me ha comprendido? ¿No se ha comprendido? Fui sin ninguna explicación Ese es nuestro Dios Yo adoraré Solo a ti Solo a ti A Dios de mi vida Que me ha comprendido Y así adoraré a Dios de mi amor 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 Y lléname de tu fuego y sucederá en los últimos días dice Dios que le llamaré del Espíritu Santo sobre todos los hijos e hijas y propietizarán nuestros jóvenes y nuestros ancianos soñarán sueños Amén Amén Espíritu de Dios llena mi vida llena mis almas llena nuestra vida Señor llena mis almas llena mi vida Señor llena mis almas Llega mi ser Espíritu de Dios Llega mi vida Señor Llega mi alma Llega mi ser Espíritu de Dios Llega nuestras vidas Satúranos Señor Consume con tu fuego Tu amistad Tu amistad Tu amistad Tu amistad Todas tus presiones Te amoradas Señor Tu amistad Tiación De la luz Todas tus présentes Te amistad Te amistad Gondú, amén Gondú, orgániz Gondú, orgániz Gondú, orgániz Lléname, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu presencia, con tu poder, lléname, Señor. Señor, amamos, Señor. ¡Aleluya! Yo no seré mi hermano, mi hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás allí, conjunto a nosotros. Vamos a lavar a Dios, Señor, y santo nombre, Señor. Es el reino y tu poder, es el rey del cielo, seré para él, ser tu piel, pues te pide tu propio sabor. Eres el reino, empieza a ser, eres el rey del cielo, ser para él, ser tu piel, pues te pide tu propio sabor. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida, es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono del cielo, es, Él es el rey, Él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, es el rey, bella con autoridad. Su reino eterno es, su trono del cielo es, él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey. El rey, él es el rey, él es la fuerza de más. Pues sí, Señor. Así que lo vamos, Señor. Dios. Amén. 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 Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y grande como tú. con ese mismo sentido sigamos buscando la presencia del Señor Amén bendito Señor mi Padre Buen mi Padre Glorioso sabemos que tú nos dejaste la oración Padre Misericordioso desagraden señales comprendemos que la oración es el amento espiritual hermana que vine de lo alto así vi Jesús como tú oraste por raza así como elías oró por la lluvia así como tú Jesús oraste en el desierto para llenarte del Espíritu Santo de Dios así mi Padre aquí estamos reunidos para recibir ese pan espiritual en el que tú misericordioso Señor nos envías para la preservación de nuestro alma gracias mi Padre gracias mi Rey mi bendito Señor oramos por nuestros hermanos los que están enfermos sabemos que tu palabra lo dice que las enfermedades no son de muerte son para glorificar el bendito nombre tuyo Señor bendito Padre celestial oramos en este día por los hermanos que perdieron su trabajo sé Padre Misericordioso que tú ya les tienes preparada una puerta de trabajo tu palabra lo dice Señor Jesús que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde en el libro de Filipenses afirma y escrito está que tú sufrirás todo lo que falte de acuerdo a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús gracias porque tú me Dios nos enseñas y nos llamamos a orar los unos por los otros gracias mi Padre sabemos que los que amamos a Jesús todas las cosas obran para bien de acuerdo a tu propósito en el libro de ese día Jesús tú lo dices que esparcirás agua limpia sobre vosotros y quitarás todas las injusticias y de toda elocría nos limpiarás que nos darás un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondrás dentro de nosotros que arrancarás de vuestra carne ese corazón de piedra y pondrás un corazón de carne y sobre los otros pondrás el Espíritu Santo tuyo Señor para que andemos bajo tus estatutos y los pongamos por otro gracias mi bendito Rey por fortalecernos cada día tú ordenas que no sea parte de tu boca este libro de la ley sino que de día de noche vení de ser y hagas conforme a lo que está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo 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 te saldrá a mí gracias por tus misericordias que son nuevas cada día porque tus promesas Señor Jesús se cumplen tú no eres hijo de hombre para que los viendas ni tampoco eres hijo de hombre para que te arrepientas gracias Señor Jesús gracias por ese Espíritu de valentía que nos has dado y de dominio propio gracias de Rey sabemos Señor Jesús que nosotros no somos los que retroceden para perdición sino que tenemos fe para preservación de la gracias mi Padre mi bendito Rey mi Padre soberano sabemos que sin ti nada nada podremos hacer Señor nosotros somos los pánuanos y tú eres la fe gracias mi Padre celestial sabemos Señor que sin fe es imposible agradarte a ti Señor entendemos y comprendemos que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción segura de que tú harás cosas increíbles Señor tu palabra lo dice bienaventurado el que creyó sin verme gracias gracias mi Padre celestial ayúdanos a presentar nuestra fe y a vivir en obediencia Señor Jesús tu palabra lo dice Señor Jesús bienaventurado y doblemente alamado el barún que soporta la tentación del pecado porque cuando haya superado la prueba recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada a los que lo aman gracias mi Padre bendice Señor en este día a todos y cada uno de los hermanos que están conectados en línea a estos medios tecnológicos que tu Señor Jesús permites para bendición bendito Rey mi Padre celestial a todos mis hermanos que quizás con tribulaciones con sufrimientos con enfermedades tú Padre bueno harás la obra en el libro de Samuel Señor Jesús escrito está hasta aquí nos ayudó el Señor gracias mi Padre sabemos Señor Jesús que tú nos has librado Padre misericordioso del lazo del cazador y de la peste estructura gracias a Dios hemos orado y dejamos este tiempo Señor para que seas tú bendiciendo al predicador que impartirá tu palabra Señor palabra que nos redargulle nos confronta nos saliva nos fortalece bendito Rey sabemos que tu palabra no volverá vacía sino algo que tú Señor Jesús tengas determinar bendito Padre celestial bendice al predicador Señor lo ponemos en tus benditas manos Padre misericordioso en las manos del Rey de Reyes y el Señor de los señores el de mi Señor Jesucristo también oramos en este día por mi hermana Lidia de Cabrán tu Padre bueno la sostenió 365 días y también 365 noches juntamente con su hijita bendito Rey bendice a su pequeño Señor Jesús tu palabra lo dice dejad que los niños vengan a mi porque de los padres es el reino de Dios gracias mi padre yo te lo agradezco en el nombre de mi Señor Jesucristo amén amén que hermoso mis queridos hermanos sentir la presencia del Señor sentir su función la Biblia dice que no nos dejará no nos desamparará no estamos juntos iglesia del Señor el Espíritu Santo da testimonio que somos su iglesia que somos su pueblo y por tanto tenemos nosotros que buscar la voluntad de nuestro Padre Celestial iglesia centro de adoración cristiana te puedo decir con todo mi corazón estamos en victoria estamos hermano caminando en este desierto pero el Señor va pastoreándonos dirigiéndonos guiándonos alineándonos porque su palabra dice como decía nuestro querido hermano diácono en oración que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne y morará allí el Espíritu de Dios el Espíritu Santo el Espíritu de poder como dice la ficha en el libro de Hechos de los apóstoles capítulo 1 el verso 8 y derramaré y recibiréis la unción del Espíritu Santo y dice que seremos destinos en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra algo también que la iglesia te mencionó que en estos tiempos ese es el tiempo que habló un poema que Dios habló a través de sus siervos que derramaría de su Espíritu sobre toda carne pero cuando habla y dice sobre toda carne esto significa sobre todo hombre sobre toda mujer que se arrepintió de todo corazón y dice la Biblia que habrá una manifestación gloriosa del Espíritu del Espíritu Santo entonces dice la Escritura que derramará de su Espíritu sobre los jóvenes los jóvenes propetizarán y los ancianos miren que es muy importante hoy estamos hermanos enfrentando una situación difícil que nuestros queridos hermanos adultos mayores el enemigo quiere que no estén en la iglesia ellos quieren que estén en la iglesia la fe de ellos hermanos los guardará los protegerán y dice la Biblia que ellos soñarán sueños hermanos estamos en victoria estamos hermanos caminando con Dios estamos bajo el radar de nuestro Dios eterno y es por eso hermanos que quiero compartir esta preciosa mañana desde el norte de nuestro querido Ecuador de esta preciosa provincia cancha desde el vulcán hermanos donde Dios nos ha establecido hay un pueblo que alaba hay un pueblo que unifica hay un pueblo que salsa hay un pueblo fiel que jamás se nos llegará al velado jamás declinará estamos hermanos caminando confiados plenamente en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo es por eso que quiero hermanos ir al libro de Hebreos un texto bíblico muy conocido por la iglesia y creo que todos lo sabemos de memoria Hebreos capítulo 11 verso 6 la Biblia dice pero sin ver es imposible agarrar a Dios porque es necesario que el que se acepta a Dios crea que le hay y que es cada donador de los que le buscan encontramos esta preciosa cita bíblica es el texto la palabra del Señor hermanos enseña con mucha claridad que sin fe es imposible agradar a Dios y la iglesia al nivel mundial su cuerpo sus ovejas nos hemos mantenido en esa fe esto es la pena certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve estamos hermanos esperando en Dios han pasado nueve meses pero el cuerpo del Señor persevera el cuerpo del Señor sigue caminando y es por eso que en el puesto como título Dios es cada donador de todo los que lo buscan no hemos cesado hermano a través de los medios de comunicación hermano Dios nos ha dado el privilegio hermano de compartir la palabra del Señor y estamos seguros que Dios nos da la victoria así que el libro de Hebreos capítulo 11 el verso 6 reza de esta manera y dice pero sin fe es imposible agradar a Dios en esta mañana Dios quiere fortalecer tu fe quiere animarte la palabra del Señor te va a dar la fuerza que usted necesita luego nos dice amados hermanos el texto bíblico que el Señor es cada donador para todos aquellos que lo buscan porque porque somos un pueblo su iglesia hermano la Biblia dice que somos la novia de Cristo la Biblia la palabra del Señor nos dice hermano que nosotros estamos guardados en el Señor entonces tenemos que buscar al Señor yo que he tomado como ejemplo al siervo de Dios y queremos ir al libro de Josué el capítulo 14 vamos a ver aquí este ejemplo hermano que en verdad tenemos nosotros hermano que admirar esas cualidades esas virtudes esa fe que tuvo nuestro querido hermano Caled y vamos a dar lectura hermano en verso 6 hasta el verso 9 y nos dice así los hijos de Judá vinieron a Josué en Gildad y Caled hijo de Gepone se deseó le dijo tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés varón de Dios en Cades Barnea tocante a mí y a ti yo era de edad de 40 años cuando Moisés siervo de Jehová envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón y mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios ahí quisiera que usted subrayara esa parte de este texto pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios en estos nueve meses hermano cuántos podemos decir Señor yo te he exigido cumplidamente yo no he cesado de orar yo he estado Señor orando por la iglesia orando por el ministerio que tú me has dado clamando por el pueblo para que se mantenga hermano en este silencio que muchas veces cuando oramos parece que el Señor no nos escuchara parece que nuestra oración se quedara aquí en la tierra pero no es así en este silencio hermano Dios comienza a orar grandemente y recuerde lo que dice la Biblia Hebreos entonces es que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es cada donador de los que le buscan cuánto tiempo pasó Ale hermano sin recibir la promesa habían pasado 45 años hermano pero aquí tenemos un ejemplo de estabilidad un ejemplo de constancia un ejemplo hermano de un hombre que no se doblegó que creía en la palabra del Señor cada año que pasaba glorificaba Dios se exalzaba habían pasado 45 años hermano pero no recibía todavía la promesa de Dios pero recuerde Dios Dios no es hombre para que medita un hijo de hombre para que se arrepiente Ale por eso hermano creemos que los propósitos de Dios hermano se cumplen la cabalidad en sus hijos cuando nosotros nos mantenemos firmes sin fluctuar aunque somos tan frágiles hermano hombres propensos a cometer errores y quizás los hemos cometido pero en medio de eso hermano nos mantenemos libres hermano estamos aquí en esta tierra para ser luz es más somos luz por tanto tenemos que tener paciencia tenemos hermano que caminar con esperanza y darle la gloria a nuestro Dios en todo tiempo como dice la escritura hermano que Ale no perdió la esperanza querida hermana estás orando por un hogar por tu familia por un ser querido estás orando por un hijo quizás hasta este momento parece que nada acontece como que tu oración no es contestada no es recibida por el Señor le digo con todo mi corazón no desmaye siga orando siga clamando siga buscando al Señor la Biblia dice la palabra de nuestro Dios eterno que un día para él es como mil años mil años como un día el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo hermano pero lo que si estoy seguro que el Señor no nos abandonará Dios hermano le da la promesa a través de Moisés a Jalé tenía 40 años hermano el cual de conocer la tierra era uno de los enviados a reconocer la tierra de Galán de los dos espías Caleb y Josué fueron los únicos hermano que trajeron hermano una palabra que dieron al pueblo una palabra de esperanza aunque los diez dijeron no podemos hay gigantes en esa tierra no podemos conquistarla pero recuerden que cuando Dios ordena hermano todo lo que dice se cumple ellos miraban hermano los diez espías solamente con los ojos físicos desde una óptica hermano humana terrenal pero ahí estaban dos hombres y la Biblia dice que hay poder en el acuerdo la Biblia dice donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos ahí estaba Josué ahí estaba Caleb creyendo a Dios y usted es un hombre y una mujer de Dios que esta mañana puede unirse contigo y decir Dios cumplirá su promesa en mi vida voy a seguir creyendo voy a seguir anabando glorificando el nombre del Señor a pesar de los pies hermanos hicieron desmayar al pueblo pero allí los siervos del Señor hermano dijeron no sean rebeldes contra la palabra de Jehová él tira delante de nosotros este pueblo nos vamos a vencer porque Jehová está con nosotros la Biblia la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios pero obviamente Galé y Josué de mi ampe tenían esperanza tenían seguridad sabían lo que estaban hablando hermano reconocían que hay un Dios todopoderoso ese mismo Dios que abrió el mar rojo hermano ese mismo Dios que les dio la victoria hermano venciendo a muchos reyes poderosos en la tierra estaba con ellos y ellos dijeron si podemos se unieron allí con Moisés tuvieron que humillarse arrodillarse y clamar a Dios para que Dios tenga misericordia y la vida la palabra del Señor nos dice que ellos conquistaron la tierra prometida aleluya el pueblo de Dios hermano tuvo esa heredad una tierra maravillosa hermano por eso siempre digo las bendiciones que Dios tiene para usted hermanos son grandes lo que Dios da a la iglesia a su pueblo es algo grandioso hermano que no se puede comparar con lo que hay aquí en la tierra aleluya por eso la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que lo hiciese aleluya y Dios hermanos los estableció en una tierra verde Dios le dio lo mejor que tenía a su buena iglesia por eso usted durante estos nueve meses usted no ha desmayado usted ha seguido fielmente al Señor aun con sus debilidades sus conflictos hermano nuestra fe está siendo probada pero Dios hermano nos va a ayudar para que nuestra fe salga como el oro refinada un pueblo valiente un pueblo esforzado la Biblia dice que él es ganador de los que buscan pocos personajes míticos muestran un carácter más firme que Canet si Moisés fue el ejemplo de pide el pie Canet fue el seguidor fiel al Señor en en su cualidad más sobresaliente es que siguió a Dios cumplidamente esto es en todo Dios lo envió hermano juntamente con los once a reconocer la tierra pero la Biblia la palabra del Señor nos dice que los diez hermano platearon en la fe dudaron del poder de Dios pero gané y Josué y Josué hermano creían hermano hay una veracidad en el corazón de ellos que el Señor está para darles la victoria los dos espías que entraron en Cana la Biblia dice que hicieron desmayar al pueblo pero estuvieron aquí hermano los siervos del Señor para buscar siempre la presencia y que se cumpla el propósito grande de nuestro Dios todopoderoso en la vida de Cana se destaca hermano la recompensa de la fe esa fe inquebrantable y como el poder en la presencia de Dios hace imposible lo que parece imposible hermano a medida que Cana seguía fielmente a Dios experimentaba las bendiciones que proviene de ese servicio fiel y eso es lo que Dios quiere hermano que haya un servicio fiel que busquemos a Dios en ese tiempo que sigamos hermano aunque veamos desoración hermano aunque los pronósticos de los hombres sea hermano desalentador para nosotros pero nosotros creemos que Dios quiere la última palabra y que Dios está por encima hermano del hombre Dios está por encima de los científicos Dios está por encima de la sanidad y que Dios es Dios el reino y nos encanta hermano escuchar lo que la escritura la palabra del Señor nos enseña sigan adelante hermano fortalece a ser la vida dice que debemos limitar a estos hombres que por la fe conquistaron reinos por la fe hermano recibieron promesas y algo que dice este siervo del Señor en el verso 9 haciéndole hermano recordar a Josué le dice entonces Moisés curó diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perfecta por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios importante hermano y ahí hermano viene la promesa el verso 10 nos dice ahora bien Jehová me ha hecho vivir como el dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto y ahora aquí hoy soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el que Moisés me envió ahora mi fuerza y se me envió cuál era mi fuerza entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar recuerde que la Biblia la Biblia la palabra del Señor nos dice que los muchachos plantean y caen los jóvenes se partigan y se cansan pero los que esperan en Jehová tendrán más fuerza yo puedo sonreír en esa mañana hermano porque durante estos nueve meses Dios me ha dado fuerza Dios le ha dado fuerza a usted estamos fuertes porque Cristo el Señor vive en nosotros mi hermano porque su palabra ha sido nuestra fortaleza en estos tiempos difíciles quizás usted perdió un ser querido pero sé que con la ayuda de Dios usted se va a levantar usted se va a recuperar de ese ataque usted va hermano a recibir esa paz del Señor en su vida y usted va a ser hermano como el roble fuerte hermano como dijo el apóstol Pablo quien nos separará del amor de Cristo le indico que usted siga fielmente al Señor como lo hizo Caner debemos nosotros hermano vivir para el Señor agradar y glorificar dándole toda la gloria a nuestro Dios todopoderoso Cadece Manuco y no comprometió lo que sabía que era la verdad y el plan de Dios para Israel los pendientes que tienen actual con rectitud no siempre son los más populares pero Dios recompensará a los que apoyan totalmente su verdad sean usted hermano un siervo una sierva que apoya la verdad la palabra de Dios su fidelidad le dio a Caled un lugar especial en la historia de Israel Dios guía será muy especial en la vida de todo aquel que se entrega a él Dios que es cada donador de todos los que lo buscan que bendición hermano por eso cuando usted ora usted no está pasando el tiempo usted está invirtiendo ese tiempo hermano con el Dios todopoderoso comunicándose con su Señor hermano viene algo grande sobre la iglesia así como ha venido esta tormenta fuerte sobre el pueblo de Dios iglesia pero también viene algo grande para el pueblo de Dios viene un animamiento hermano porque la Biblia dice que en los postreros días Dios derrabará de su espíritu preparémonos hermano seamos hombres y mujeres valientes que haya en nosotros estabilidad firmeza convicción pero sobre todo la fe que tenemos tiene que crecer y la Biblia dice que el Señor es cada donador para todos aquellos que lo buscan hermano porque en verdad es lo más extraordinario maravilloso estar cerca del Señor así que te animo hermano que usted se levante y que usted camine no sabemos hasta cuando va a permanecer esta crisis esta pandemia pero nosotros somos el pueblo de Dios no le tememos lo único que debemos temerle es a Dios va Dios de los ejércitos como dijo Isaías a él sea vuestro miedo a él sea vuestro temor sigamos cuidándonos tenemos que hacer hermano lo que las autoridades de salud de la salud nos han dicho que tenemos que hacer pero el que te cuida a ti hermano no es la mascarilla ahora tienes que ponerte si obviamente pero el que te cuida a ti es Dios es el Señor gracias le damos porque somos un pueblo y estamos contentos estamos alegres y seguiremos hermano viendo la gloria de nuestro Dios soberano no se olvide que Caled es un siervo del Señor que siguió fielmente al Dios Todopoderoso y las promesas se cumplieron yo siempre les digo a mis queridas hermanas lea lo que dice Isaías 49 25 cuando Dios dice yo tomaré tu causa Dios salve a tus hijos por más rebeldes fundidos que estén en el pecado usted tiene que ser una mujer inquebrantable usted tiene que seguir confiando hermano que muy pronto verá la bendición de Dios verá la restauración de su familia verá cosas grandes hermano y usted solamente le dará gracias gloria honra y alabanza aquel que vive por los siglos de los siglos y le digo con este texto límico pero sin fe es imposible agradar a Dios es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es cada donador esto significa que le va a recompensar para todos aquellos que lo buscan espero que le haya sido de bendición esta palabra y quiero orar con usted acompáñenme allí en su casa con sus seres heridos allí en el lugar que se encuentre hermano vamos a invocar el nombre de nuestro Dios todopoderoso padre gracias te damos tenemos la seguridad la confianza que a través de tu precioso hijo Jesucristo tenemos acceso al mismo trono de la gracia hoy señor reconocemos tu amor reconocemos lo que la escritura nos dice somos un pueblo valiente somos un pueblo fuerte señor gracias padre querido ningún obstáculo ningún impedimento señor nos podrá detener porque tu palabra dice yo iré delante de ti quebrantaré cuartas de bronce y cerró los de hierro haré pedazos gracias amado Dios por la iglesia señor por cada familia mi Dios eterno por tu pueblo por tu rebaño por tus ovejas mi señor por tu grandío Dios soberano que en esta hora Dios mío has derramado rocío del cielo y estamos reverdeciendo señor y que la vida que es tuya mi Dios eterno va a seguir permaneciendo Dios soberano y vamos y vamos a dar fruto mi Dios eterno gracias porque en esta mañana aguas del cielo señor han cubierto nuestras raíces señor bendito gracias padre querido del cielo porque estamos junto a las aguas señor gracias bendito Dios soberano porque usted dice en su palabra que el que creen y correrán en su espíritu ríos de agua viva gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros muere en nosotros estará en nosotros gracias porque somos sellados para salvación para vida eterna señor y con tu ayuda Dios mío seguiremos perseverando buscando siempre tu perfecta y divina voluntad gracias Dios amén y amén y cuando nos fue desde su hogar darle una sonrisa al Señor abraza a su esposo a su esposo a sus hijos a sus seres queridos porque estamos con vida y somos el pueblo de Dios Él está con nosotros que Dios bendiga y nos vamos a despedir de esta tradición hermano con una preciosa alabanza para el regocijo de vuestras almas que Dios bendiga y no se olvide si el Señor va a venir ahora si viene pues nos vemos aquí en el cielo el día miércoles a las 7 de la noche estamos aquí el día viernes está aquí hermano a las 7 de la noche y el día domingo ya sale desde este lugar maravilloso estaremos llegando a vuestros lugares que Dios te bendiga que Dios te bendiga con paz y haga restantecer su rostro sobre ti bendiciones gracias gracias Señor por tu bendiga palabra porque siempre es imposible agradar a Dios el que crea crea que hay amén tú estás aquí Señor con nuestros ojos gracias gracias por todas tus bendiciones Señor nosotros hemos creído y creemos que tú estás aquí en mi corazón aunque mis manos no te pueda ver te puedo ser si estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tú nuestros ser si estás aquí mi corazón puedes sentir tu presencia tú estás aquí tú estás aquí tú estás aquí mi corazón puedes sentir Tu hermosura Tú estás aquí Señor Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu nuestro ser de Dios Sé que estás aquí Oh, corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir Tu gran casta Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puedes sentir Tu hermosura Tú estás aquí 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 Tu presencia Amén 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 Amén